RORRO RORRO ¿El primer tiempo bien? ¿개 es Catrarp? ¿Qué hace querido? ¿cómo he? voy, me subí porque quiero ver al twig que está habitando Ah bien Y lo tínculo no es formal porque no está where mi papé ni en lape y nada ...pero lo quiero de ¡Gracias! 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 Pero no sirve para él. Porque necesito más... De Manu. Hugo Millán me dijo que sí, que no hay problema. Hay que ser, que pedir presupuesto. ¡Vaya acá abajo! ¡Cállate abajo! Bien. Bien. ¡Bien! ¿Quién no paró? ¡Por dicker! ¡Franco! ¡Bien, dale! ¡Franco! 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 Están en toro de todos lados ¡Señor! ¡Franco! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vos sabés que te iba a decir eso tan juan la meta de cancha? Pero donde cruzan la meta de cancha, reclaman la meta. Ya no te paso para apoyar. ¿Para apoyar? ¿Para apoyar? Paso. Esperá que voy a buscar la salilla que dice para entrar. Cali. No hay cogidas. Te vayan. Porари. Know. Li puntuación. Yوعí. ¡Dale, güey! Si va a pegar en el techo, mirá para arriba el panal, ya ves que ahorita me la rito acá va a ver. Si va a pegar en el techo, nos tenemos que tirar de cabeza. ¿Verdad? A ella se enoja. ¡Subí, subí! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Bien! 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 ¡Verdad! 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 ¡Vamos! 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 ¿Estás jugando con ventajas? ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece poco, igual. Me parece poco, igual. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale a dónde? ¿Vale? ¿Vale a dónde? Este es por espacio Ahí hay uno barriendo Un choque barriendo y 15 esperando la pelota. 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no!